¿Cómo van las piernas? ¿Queman o no? ¡Quema! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí viendo un culo brandeado Never stop Hombre, igual es una cosa Un poco sospechosa, ¿no? Para llevar en el culo Decirle a tu culo que nunca pare Bueno, es un poco Estilo Pringles, ¿no? Que cuando haces pop ya no hay stop Pues venga Mira qué crack soy Que aún todavía llevo El perfil de la Paris Roubaix Con la ilusión que me hizo como para quitarme, ¿lo sabes? Deja concentrarme Que si no este cabrón se me escapa Y no le puedo hacer ruedas Y entonces tengo que hacer esfuerzo Ahora que... ¡Víctor! Gracias, ¿eh, compañero? De corazón, ¿eh? ¡Hijoputa! ¡No, no, no! ¡Que voy a una mano! ¡Ay! Vale, vale Vamos a llevarnos bien todos Bueno, hombre Uno de los premios que tiene Levantarse a primera horita Y empezar a subir Es que tienes estas pedazo vistas De la ciudad de Barcelona Y uno de los castigos Es que entre las vistas También está Víctor ¡Víctor! ¿Qué pasa? Muy bien Muy bien Bueno, oye Pues mira Esta parte de aquí A pesar de que hace viento Es donde grabamos un vídeo Al que le tenemos mucho cariño Soy Susana Rodríguez Soy de Vigo, de Galicia Y soy triatleta Del Club Triatlón Mar de Vigo Tengo albinismo Me gusta a veces conseguir las cosas Por el camino más complicado Cuando quiero conseguir algo Creo que lo que tengo que hacer Es poner toda mi parte y luchar Y sin más Las cosas pues van llegando Pero por todo lo que me cuentan Supongo que cualquier esfuerzo Sí que merece la pena El trabajo duro Que he tenido que hacer Todos estos años Para poder competir Y estudiar las dos cosas Al máximo nivel Lo que me ha aportado Es reafirmar mi idea De que cuando realmente quieres algo Y lo deseas mucho Si pones todo tu esfuerzo Pues tienes muchísimas posibilidades De conseguirlo Os dejo el link aquí abajo Porque la historia que cuentan Camino hacia los Juegos de Río Es pedazo de Fistro de Historia Así que a verlo Aquí en el Tividago San Juan al aparato Los lavabos no es que sean muy lujosos Pero bueno Como me he quedado sin agua Al menos aquí me sirve Para rellenar una poquita Venga Víctor No me sea gandul Vamos para abajo Que ya me has tenido bastante rato parado aquí Que llevo rato con las piernas Que quiero ir en marcha Yo me voy Yo me voy Yo me voy inventando excusas todo el rato Mira esta es la mía Esta es la mía Pues me voy inventando todo el rato excusas como Espera para la foto Espera para beber Y así voy parando Venga Tira para abajo Que me tienes entretenido Tira para abajo ¿Cómo van las piernas? ¿Qué mano no? ¡Qué mano! Hombre mira He aprovechado para grabar Porque hace dos años que te conozco Y aún no había ido delante tuyo Y para una arrancada que he hecho De 10 metros voy a grabarlo Y así la gente se piensa que el San Juan tira Hostia Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Me estoy convirtiendo en demasiado abuela ya Y entonces hay que empezar a darle gas Dale gas Juan y dale gas Que si no Tira para adelante Culo brandeado El día de hoy del Víctor Ha sido un poco encerrona Porque yo hoy quería hacer el vídeo Que se llamará Salida social dominguera Que ya sabéis lo que estáis haciendo El entreno del día ahí Con Luarca Pues que una vez por semana dice Salida social ¿Qué quiere decir? Con los colegas a charlar Cullón chaval Hostia De charlar nada Míralo de hecho el Víctor No dice nada ahora No puedo El tío hace Ha puesto como cara de fucker Pero en realidad es cara de Cuando dejes de grabar Y faqueado Eso, eso Venga, tira para adelante Que madre mía Vaya par de abuelas Vaya par de abuelas Mira, mira, mira Llevaba un rato Escuchando ruidito Y diciendo Hostia Víctor No tiro Te he pegado la paliza Con la piedra puesta Chaval Hasta piedras en los riñones Tengo, mira, mira Como esto la rueda es más ancha Y, a ver Al ser más A ver Ahí está Entonces esto iba rozando Claro, tío Por esto no me marca La gente luego mirará a Randastic Y dirá ¿Cómo es que el San Juan No ha hecho una media de 40 km hora? Pues por esto es Y final de entreno Como unos señores Llegando a casa por carrerillos Bueno, chavalote ¿Cómo me ves para ti? ¿También o qué? Te veo bien Te veo bien ¿Sí? ¿Me ves mejor que el año pasado o no? Sí Bueno, bueno Oye, voy a cuidar de tus amiguitos de Matform Voy a saludar a Marc y compañía Que vais 15 este año otra vez Sí Oye, y a ver Enséñame este mallot que llevas Porque hace mucho tiempo que a Estalella se lo debo Y a Paco también Este mallot es de la Fundación Carreras Y entonces, pues bueno El Califa, que es Paco Pues nos lo vamos pasando Y todos los fondos que van a comprar el mallot Pues van hacia esta Fundación Venga, pues va a haber que dejar aquí abajo el link Porque esto va en memoria de su mujer Entonces, un saludo a todos Y un placer si podemos colaborar un poco en la causa Ahí estamos Venga Califa, venga Paco, venga Estalella Y venga a darle fuerte a la tira Venga San Juan con la pauta Venga, tira, tira para casa Que si no la mujer te va a cortar las pelotillas Que te está esperando de hace rato Ya quedaba las 11 Hostia, 12 Tira, tira, que aún tienes que ir para casa tú Madre mía Estamos apañados Suerte que tenemos de las mujeres Que tienen paciencia con nosotros Bueno, hombre Y hablando de mujeres con paciencia Aquí tenemos a una Eh, que pasa Bueno, yo editando el vídeo Mientras vamos pasillos Y así todo lo que queda de domingo He editado el vídeo Cuando estábamos en el coche Oye, ahora se lo dedico A la mujer más guapa del mundo Ahora ya está contenta, eh Ha, ha, ha